Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Espero que agradecido porque Dios ha sido bueno Porque su misericordia esta mañana se renovó sobre nuestras vidas Y esa es razón suficiente como para poderle decir a Dios Gracias Dios mío porque me has dado un día más de vida Y porque has renovado sobre mi vida tu misericordia Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana El salmista David es un hombre que al estudiar su historia Al leer los salmos que él ha escrito Nos damos cuenta de que muchas veces pasó por momentos en los que sentía que desfallecía Momentos en los que sentía que casi moría Problemas muy fuertes que venían a su vida Y de los cuales Dios lo libraba Pero eso no significaba que también en algún momento determinado Volvía a pedir su ayuda Porque sentía que ahora sí sus enemigos querían matarlo O querían destruirlo, ¿verdad? Entonces encontramos a un David en muchos de los salmos Hablando con total claridad delante de Dios Expresándole lo que él sentía Y en el Salmo capítulo 4 Que hoy quiero compartir con ustedes Hay un versículo que me gusta mucho Acerca de lo que habla Y es que a veces pareciera que estamos cautivos por los problemas Cautivos por aquella situación que estamos experimentando Y que ha robado nuestra total atención Ha robado completamente nuestra paz Porque déjeme decirle que hay problemas que vienen a nuestra vida Que nos roban la paz Que nosotros que no quisiéramos pensar en eso Pero es tan evidente O sea, es tan notorio en nuestra vida Está afectando tanto nuestra vida Que no podemos dejar de pensar en esa situación Y en este Salmo capítulo 4 versículo 1 David dice algo que a mí en lo personal me ministra mucho Y quiero compartir con ustedes Voy a leer la versión de la Biblia Nueva traducción viviente N-T-V Dice la palabra del Señor Salmos capítulo 4 Respóndeme Respóndeme dice David Respóndeme cuando clamo a ti Oh Dios Tú que me declaras inocente David sabía que él era inocente delante de Dios Y por eso anhelaba que Dios le respondiera Y luego dice en la segunda parte de este versículo Libérame de mis problemas Ten misericordia de mí Y escucha mi oración Esta frase Libérame de mis problemas Y en esa me quiero detener Y es que usted no me va a dejar negar Como lo dije al inicio Que hay problemas que pareciera que nos tienen cautivos ¿No? Problemas Llámese problemas de enfermedad Llámese problemas económicos Problemas familiares Problemas laborales Problemas en el ámbito ministerial Quizá no lo sé En qué clase O en qué área Específica Tiene usted un problema Pero Pareciera que muchas veces Esos problemas nos tienen cautivos A tal punto Que ahora cuando oramos Ya nos sentimos gusto A la oración Porque estamos pensando En el problema que tenemos Que cuando alabamos a Dios No podemos concentrarnos completamente Porque estamos pensando en el problema Que cuando le estamos sirviendo a Dios No le podemos servir con total libertad Porque estamos pensando en el problema Que nosotros tenemos Y David decía esta frase Libérame de mis problemas ¿Cuánto de nosotros quisiéramos Que esa frase también se hiciera real En nuestra vida En el sentido de que Dios Nos liberara de todos los problemas Porque nosotros algunos Tenemos problemas hasta para regalar ¿Verdad? Si usted no tiene uno Le regalamos el que quiera Llévese el más grande Llévese el más pequeño Pero llévese alguno ¿Verdad? Porque tenemos tanto Que pareciera que los estamos Coleccionando Y es en esos momentos Cuando pareciera que los problemas Nos agobian Donde pareciera que nos ha robado La total atención Donde nos está robando el gozo Porque hasta hemos dejado de sonreír Porque hay problemas en nuestra vida Que nos evitan ya poder sonreír Aunque quisiéramos Damos una sonrisa Nada más fingida ¿Verdad? Para quedar bien Con quien nos las está pidiendo Y nos dice Sonríe Todo estará bien Y sonreímos Pero dentro de nosotros Estamos preocupados Por lo que estamos viviendo Y es en ese momento Donde David le decía al Señor Respóndeme cuando clamo a ti Oh Dios Tú que me declaras inocente Dios sabía David sabía De que él era inocente Delante de Dios Por lo tanto Él anhelaba Que Dios pudiera contestar Y es que le voy a decir algo también Posiblemente usted Esté enfrentando un problema Que usted No fue la No fue la causa De ese problema Tal vez está siendo Acusado injustamente Tal vez está siendo señalado Injustamente Y Dios lo toma en cuenta Todo eso Dios no va a tener Al injusto Por justo Ni al justo Por injusto No va a tener Al inocente Por culpable Ni al culpable Por inocente Dios Es un Dios de justicia Y a su debido tiempo Él actuará David decía Libérame de mis problemas Ten misericordia de mí David sabía Que Dios es un Dios Misericordioso Y por último decía Y escucha mi oración Escucha mi oración Hay algo que nosotros Debemos tener muy en claro Y es que Dios Escucha nuestra oración Sobre todo cuando Nuestra oración Es con un corazón sincero Que dice la Biblia Que Dios no despreciará No desprecia El espíritu humilde No desprecia Aquel corazón Que viene y se rinde Delante de él ¿Por qué? Porque él siempre está Atento a los oídos De aquellos que lo buscan Y confían en él Y cuando nosotros A pesar de los problemas Que podamos estar pasando Confiamos en el Señor Tenga la total seguridad De que Dios Lo escucha Que Dios La escucha ¿Usted cree que Dios No se ha dado cuenta De los problemas Que usted está pasando? ¿Usted cree que Dios No se ha dado cuenta De las necesidades Que en este momento Están surgiendo en su vida? ¿Usted cree que Dios No se ha dado cuenta De lo mal Que a lo mejor La está pasando? Dios tiene un plan Que ha echado a andar Un plan perfecto En nuestra vida Que se irá cumpliendo Conforme a como Él lo ha estipulado En el tiempo Que Él lo crea conveniente Mientras tanto Mientras estemos Pasando por dificultades También Él nos va a dar La fortaleza necesaria Para poder resistir todo Y que al final Aquellas cosas Que parece que van a ser En nuestra contra Se conviertan A nuestro favor Porque nosotros Amamos al Señor Hoy quiero invitarle A que podamos hacer Una oración Una oración Para pedirle Lo mismo Que David Le estaba pidiendo Al Señor Libérame De mis problemas Usted quiere ser libre De muchos de los problemas O de todos los problemas Que está viviendo Tal vez Más de alguno Tiene que quedar ahí ¿Sabe? Porque Si no tuviéramos problemas Quizás a lo mejor Hasta nos olvidaríamos De Dios Quizás a lo mejor Nos alejaríamos De Él Pero cuando tenemos Problemas Nos acercamos Más a Dios Nos rendimos Completamente a Él Pidámosle entonces Al Señor Que pueda liberarnos De aquellos problemas Que Él considere Que están En nuestra vida Y que Que no Que ya no Ya no Ya no soportamos A lo mejor Que ya Sentimos que el tiempo Ha pasado Y que necesitamos Una respuesta Porque en medio De todo A pesar que Ustedes y yo Sintamos muchas veces Que no soportamos Más Dice la Biblia Que Que Dios nos va a dar La capacidad Para ir de victoria En victoria Y que si Él está Con nosotros ¿Quién contra nosotros? A veces es verdad Sentimos que ya no podemos Sentimos que queremos Tirar la toalla Que queremos rendirnos Que ya no queremos Seguir luchando Pero en esos momentos Recordémonos algo Y es que Dios Nos escucha Él escucha Nuestra oración Él escucha Nuestro clamor Y en el tiempo Perfecto Él actuará En nuestra vida ¿Por qué no le decimos Entonces hoy al Señor Dios mío Libérame de mis problemas Ten misericordia De mí Como lo decía David Y escucha Mi oración Oramos en esta hora Padre amado Que estás en los cielos Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tu palabra Te doy gracias Dios mío Porque a través de tu palabra Podemos comprender Que tú siempre nos escuchas Podemos comprender Señor Que tú tienes cuidado De nosotros A lo mejor Dios mío Muchas de las personas Que hoy están acá Pueden estar pasando Por problemas muy grandes Problemas graves Problemas que le han robado La paz Que los han hecho cautivos En esta hora Yo quiero clamar a ti Mi Dios Y pedirte En primer lugar Que tengas misericordia De nosotros Que tengas misericordia De tu pueblo Señor Que examines Cuáles son las peticiones Que tenemos hoy Para que tú puedas Resolver Aquellos problemas Que están afectando Nuestra vida Y que tú Señor Inclines tu oído Hacia nuestra oración Te pido Señor Lo mismo que te pedía David Ese hombre Conforme a tu corazón Que lo liberaras De todos sus problemas Yo también te pido Señor Ayúdanos Libéranos De todos nuestros problemas Libéranos De aquellos problemas Que nos han robado La paz Que nos han robado La tensión Que nos quieren robar La sonrisa Y permite que podamos Ser libres Señor Yo te pido En el nombre de Jesús Por cada una de las personas Que está viendo este video Que está escuchando Este mensaje Aquellos que están pasando Por problemas graves Aquellos que están pasando Por problemas incómodos Señor En el nombre de Jesús Aquellos que se sienten Incautivos Por esos problemas Tú los puedas liberar En esta hora Libéralos De todos esos problemas Señor Provee aquel Que necesita provisión Sana aquel Que necesita sanidad Fortalece Aquel que necesita Fortaleza Da sabiduría Aquel que te la está pidiendo Señor En el nombre De Cristo Jesús Respalda Señor Aquel que va a emprender Algo Señor En donde te ha tomado En cuenta Dios mío En el nombre de Jesús Te pido que bendigas Y que liberes La vida de cada una De las personas Y de las familias Acá representadas Libera familia Señor Echa fuera Todas peleas Que el enemigo Ha querido provocar Echa fuera Todas discusiones Que no traen Ningún provecho Libera Señor En el nombre de Jesús La vida de cada uno De aquellos Que queremos buscarte Con todo nuestro corazón Y queremos ser libres Para poder buscarte Para poder alabarte Y para poder adorarte Señor En el nombre de Cristo Jesús Te lo pido Y te doy gracias Por habernos escuchado Porque yo sé Que tú vas a actuar En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Si hay alguien Que lo puede liberar De los problemas Es nuestro Señor No se aleje del Señor Cuando los problemas Vengan Al contrario Acérquese más Porque Él Es el único Que puede librarnos De todas esas situaciones Que nos roban La paz Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!